Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Transporte interurbano, ¿cómo se prepara para la Semana Morazánica? ¿Van a elaborar todos los días o va a ser un servicio parcial? Tony Munguía, esta mañana con usted. Nuevamente, buenos días, Ramón. Me encuentro esta mañana con Alan Sierra, representante del Transporte Interurbano. ¿Cómo se preparan ustedes para esta Semana Morazánica? Teníamos entendido que ayer solicitaron una reunión de carácter urgente con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, pero sin embargo, sin embargo, perdón, esto ha sido denegado prácticamente, no los han atendido. ¿Qué pasó, Alan? Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes. Como dice, ya estamos preparados. Nosotros estamos listos para el movimiento de la Semana Morazánica, esperando de que realmente se puedan movilizar personas. Nosotros como grupo que empezamos con el pilotaje Cotersa, hemos estado trabajando siempre igual con los protocolos de bioseguridad, con todo lo que se estableció desde un inicio. Y estamos esperando que realmente sea una semana buena, sea una semana buena para todos, para la economía del país. Como menciona, también solicitamos una reunión con el Instituto para ver detalles sobre la Semana Morazánica, pero no hemos tenido respuesta y estamos esperando a ver qué sucede. Pero nosotros, el compromiso nuestro es dar el servicio de la misma manera que lo iniciamos cuando se reaperturó en el mes de agosto y lo hemos estado haciendo de la misma manera. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con las autoridades del transporte terrestre, del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? Tenemos entendido que incluso hay un cambio también en la Junta Directiva. ¿Don Ala? Bueno, eso es lo que hemos escuchado. Todavía nosotros como gremio del transporte no tenemos una notificación en el cambio. Recordemos que en la ley, la presidencia rotativa, son tres comisionados, ya pasó el comisionado Zacapa, que fue el que inició. Ahorita está la comisionada Piuvani. Entendemos, y es lo que se escucha, de que ahora viene el comisionado Ruiz. Se supone que ya ahorita, al terminar este mes, estaba terminando él, pero nosotros no tenemos ningún comunicado. Para nosotros sigue la comisionada Piuvani como presidenta, pero no sabemos todavía si ya hubo el cambio o va a haber el cambio. ¿Qué mecanismos de bioseguridad diferentes a los que están implementados van a tener, tomando en cuenta que la afluencia de pasajeros se espera que sería mayor a la habitual? Bueno, nosotros seguimos con lo mismo, con todos los protocolos, con el gel, con el pediluvio, con la temperatura. Nosotros pedimos, que así nos exigió Sinajer, y nos exigió el instituto, el usar careta para poder incrementar las capacidades. Nosotros, el grupo que está trabajando desde un inicio, lo estamos cumpliendo. Sabemos que hay otras empresas que no lo piden. Entonces eso afecta, nos afecta a nosotros, porque nosotros sí lo pedimos, el cliente se molesta, pero es una normativa que nos establecieron y nosotros la queremos cumplir. Se sigue trabajando igual, no hay pasajeros parados, las paradas no están establecidas para subir. A nosotros no nos han autorizado, inclusive, el poder recoger pasajeros donde teníamos autorización antes. No nos han autorizado. Sabemos que lo están permitiendo para otros, pero nosotros estamos cumpliendo lo que se estableció en los convenios que hicimos en un inicio. ¿Se descarta aumento de pasaje? No hay aumento de pasaje, no hay aumento de pasaje. Hay promesas que hicimos con el gobierno, las cuales hasta la fecha de hoy no se han cumplido y estamos esperando respuesta a lo que firmamos en un acta, que también lo firmó el otro grupo. Entiendo que ellos han estado hablando con el gobierno, nosotros no lo hemos hecho y estamos esperando que se cumpla, porque hay algo establecido, hay algo que se ofreció. Está lo de las matrículas, que no nos han dicho nada. Está lo del bono del combustible, está lo del bono de los operarios, tampoco se ha mencionado. Y también estamos en las líneas de alivio, que las líneas de alivio, todavía anoche tuvimos una reunión con nuestro grupo y ninguno ha tenido acceso a hacerlo como transporte. Ok, muchísimas gracias, Alan Sierra, representante del transporte interurbano esta mañana. Ya se preparan para esta semana morazániga con todos los mecanismos de bioseguridad. Ramón, si no tiene una consulta, vuelvo con usted al estudio principal de TN5 Matutino. ¡Gracias!